Sí, estamos acá, sinceramente hoy tenemos casi 60 participantes, 50 y algo y nada, bueno, acá nos superan las expectativas todo el tiempo, ¿no? O sea, complicado ya porque no nos da abasto de tanta gente que hay acá en el skatepark. ¿Cuántos habían sido la primera vez y cuántos son hoy? La primera vez éramos 8 personas, 8 competidores. Y el equipo eran de 2 personas y ahora el equipo es de 15 personas y hay 50 competidores más la gente que viene a ver, la gente, o sea, hay un montón de gente en la plaza, en el skatepark, estábamos muy contentos. ¿Cuánto tiempo lleva y cuántos fueron los que se llevaron a cabo de circuitos hasta ahora? Y el año pasado hubo 8 fechas y este año va a haber 7 fechas o 8 y también la fecha final que esperemos hacerla en el Parque de la Salud como lo hicimos el año pasado o si no quiere pasar, no sé, donde sea, pero bueno, lugar un poquito más céntrico. ¿Qué consiste con los mejores? Con los mejores, son los campeones de todas las fechas y bueno, es como los mejores de los mejores, en serio. ¿Y cómo viene avanzando? ¿Se están sumando chicos de otros lugares que no sean solamente cañuelas? Sí, sí, tenemos La Matanza, Ezeiza, Pegasini, 25 de mayo, La Plata, Lobos, hay un montón de todos lados vienen. Y en este caso, jurados, competidores, ¿cómo es el jurado en este tipo de competencias? ¿Qué es lo que se evalúa y del mismo modo cómo es competir? Cada uno tiene un criterio diferente, yo en particular lo que más valoro son las respuestas porque al fin y al cabo es la mayor demostración de freestyle que hay, sumado a un cúmulo de cosas como puede ser cómo suena la persona, la fluidez que tiene, el contenido y muchas cosas que con el tiempo uno va puliendo para valorar de la mejor manera a todos. ¿Cómo va creciendo este estilo de freestyle que es de los últimos años y que cada vez la juventud se mete más? La masividad que se está alcanzando verdaderamente es muy grande, como marcamos, nosotros arrancamos siendo ocho competidores, estoy desde el principio, yo tuve la oportunidad de participar y tanto la fecha final del año pasado como todas las que están haciendo este año verdaderamente está haciendo una explosión y un boom muy grande. Y en este caso, bueno, me imagino más o menos lo mismo, cada jurado tiene su criterio y evalúa lo que observa. Sí, bueno, tal cual, yo soy full neutral, siempre intento serlo y, bueno, nada, lo que queda es simplemente sentarse y ver quién es el mejor, poder dar también una buena crítica para votar y, nada, que sea lo mejor para el competidor, ¿no? Bueno, en lo que son las batallas de freestyle son importantes este clase de eventos y demuestran que crece la actividad de por sí. Sí, yo creo que sí, sobre todo que hay que estar presente en la juventud, que son las personas que van a ser el día de mañana los que van a estar, digamos, a cargo de todo. Y estaría buenísimo que, nada, que se siga expandiendo cada vez más. Por más que sean eventos locales, esto invita a otros chicos de otros lugares que se suman y hacen que crezca la actividad. Sí, como marcábamos, tenemos la suerte que viene gente de muchos lugares, tanto de la Ferreres, de Seiza, de Virrey del Pino, y es como un cúmulo de gente, el conocer gente nueva está bueno también y, al fin y al cabo, el freestyle es la voz de los chicos que no saben decir lo que sienten de otra manera. Como jurado y competidor, ¿por qué crees que crece esta actividad y lo que tiene que ver la práctica en los chicos? Porque nos nutrimos mucho de adolescentes que luego van creciendo, entonces el adolescente siempre en alguna época se siente mal y no sabe cómo decirlo y termina siendo un desahogo. Yo terminé entrando en 2019 a la cultura por eso y a pesar de que ya no estoy en la misma situación que estaba, me quedé porque es un ámbito muy acogedor en el que uno termina sintiéndose muy querido y sintiéndose parte, que creo que no pasa en cualquier lugar.